ah en jorge davide desde miami dice me gustaría que abundara en la estrategia para la convivencia dentro de la diversidad con los demás grupos opositores por lo que somos más tiene diferencias de visión hay que decir en honor a la verdad que las únicas diferencias que han sido por lo menos expresadas las han expresado otros con nosotros porque todavía no hay una letra una palabra hubo insinuación de eliezer ávila contra nadie ni de ninguno que yo conozca que esté autorizado para hablar por el movimiento entonces nosotros hemos seguido una política de no discriminación de no opinión contra otras personas que tienen otras maneras distintas de luchar ahora lo que nos vamos a permitir es que la gente quiera obligarnos a nosotros a hacer las cosas de la manera que ellos la hacen porque tenemos nuestro derecho también de llevar adelante una lucha con argumentos con lógica con proposición con con decencia con cultura como nosotros la hemos elegido y ya lo decía en la otra reunión no sé si algunos estuvieron si una persona decide en las tunas picarse las venas para protestar contra el gobierno yo no la voy a criticar pero yo no estoy obligado a picarme las venas también si alguien decide ponerle un moco a una patrulla ponchar un me parece estupendo pero no no estamos obligados necesariamente a cada vez que alguien inventa algo correr uno y seguirle su lógica necesariamente ahora dos cosas complementariedad yo he sobre internet avanzada cómo aprovechar más las ventajas del del tuitear por por mail de tuitear por mensaje de texto le vivo configurando el teléfono a todo el que puedo en fin por ese lado cooperamos también con la mesa de diálogo de la juventud que abarca casi 35 organizaciones y ahí estamos sentados también estamos en el proyecto de por otro 18 construyendo una nueva ley electoral que parta de la ciudadanía está muy avanzado ese proceso ahora estaba conversando con la gente de un paco para tratar de transmitir experiencias en el plano o sea sentarnos a hacer un intercambio de experiencias ellos desde el activismo en la calle y nosotros desde nuestras herramientas para enseñarlos a superar algunos temas que ellos nos han solicitado o sea me han dicho que tienen interés en superarse en algunos temas como son estos mismos temas que ya nosotros dominamos bastante bien como es el tema de de escribir de argumentar de las redes sociales así que vamos a estar haciendo una especie de academia conjunta próximamente que ya lo estamos hablando entonces nosotros siempre hemos estado abiertos a cooperar pero para serles sinceros la única que yo veo que de vez en cuando está tirando un rafagacito es Liu Santi Esteban creo que se llama que de vez en cuando dice ¿y por qué Eliezer no marcha? ¿y por qué Eliezer no sé qué? bueno sí, yo no tengo nada en contra de marchar cuando nosotros decidamos que es el momento de hacerlo y que no es una cosa más o sea que no son 65 que oramos de carne más allí para todo lo que siempre sucede sino que vaya a tener un efecto para el cual nos estamos preparando y por otro lado les voy a ser absolutamente sinceros en algo y se lo pueden decir a quien quiera yo no marcho con corruptos para que lo sepan y lo tengan claro yo no marcho con gente que no tiene moral y yo no marcho con gente que el pueblo de Cuba independientemente de sus ideas no lo soporta para que se lo digan a quien le da la gana no me da la gana el día en que lo podamos hacer porque ya lo hayamos organizado con trabajadores, con médicos, con estudiantes, con pueblo ahí estaremos lo primero ahora que nadie me esté obligando después que ha salido por todos lados con 20 mil cosas arriba a que yo me haga aliado de ciertas cosas porque la moral de todos ustedes también depende de lo que uno haga dentro de Cuba porque ustedes están formando parte de un proyecto en el que hay garantías y yo no puedo establecer determinadas hay alianzas que fortalecen y hay alianzas que destruyen entonces yo soy muy consciente de cuáles son esas alianzas que nos pueden ayudar y cuáles son las alianzas que nos pueden empujar al mismo saco de siempre tengo preguntas de lo que has comentado antes al principio de la de Ches Pepa dice la reunión es un círculo cerrado ¿cómo es eso? yo quiero preguntar ¿a quién se refirió cuando dijo que no caminaba con corruptos? que aclare su punto de vista por favor de una cubana más ah muy bien eh mira a mí yo me refiero a que a mí me ha invitado a marchar mucha gente y si usted hace una búsqueda de ABC no tiene que ser muy avesado usted busca que en los últimos meses en los últimos tiempos eh hay gente que que básicamente le ha hecho de todo de todo lo antidemocrático que se puede hacer y y bueno yo realmente como político eh me reservo el derecho de no atacar a nadie personalmente lo que estoy diciendo es que eh eh somos más lo hace a su manera y que si no nos aliamos con alguien o si no marchamos con alguien en un momento determinado a lo mejor en otro sí o si establecemos cooperación con con quien nos interesa pues yo creo que forma parte de la libertad democrática que todos tenemos y por la que estamos luchando así que eh yo yo le le diría que solamente haga una pequeña búsqueda en Google que yo no tengo en mi memoria todos los datos pero que sí eh la oposición cubana no está exenta de todos los vicios y de algunos incluso que también tiene el gobierno cubano y nosotros precisamente estamos por la transparencia estamos precisamente por un estilo de hacer política que se corresponda con lo con el futuro que nosotros queremos y lo que decía era que básicamente quien tenga actitudes posiciones comportamientos tan apartados de lo que nosotros estamos promoviendo pues muchas veces no podremos aliarnos para hacer determinadas cosas aunque nosotros nunca los atacaremos nunca los criticaremos fíjense que es a nosotros quienes nos están cuestionando nosotros no estamos yendo a casa de nadie a preguntarle absolutamente nada por qué no está aquí con nosotros por qué no va a nuestra convención por qué no participan en nuestros consejos nacionales por qué no hacen lo que nosotros queremos nosotros no hacemos eso entonces siga cada cual por su camino ya la práctica democrática y el criterio del pueblo un día demostrará quién quiere que 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 administre el país y quién no o en quién confía y en quién no o sea era simplemente ese ese punto de vista o es que nunca se ha dado el caso de corrupción dentro de la oposición yo creo yo creo incluso que la prensa independiente debería presionarnos más porque a veces pareciera que la prensa independiente es la prensa de la oposición yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que la prensa debiera fustigar a nuestros líderes y caerle atrás y denme una entrevista y respóndame por qué esto por qué esto por qué esto como mismo debieran perseguir a los ministros y debieron perseguir a la gente del gobierno cubano creo que todo lo que queremos hacer política en Cuba tenemos que estar dispuestos a dar todas las respuestas sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema y se puede perder la prensa de la oposición y se puede perder